No, ¿por qué no graba usted sus canciones? Yo con esta voz de trompeta. Lo grabe, verá que va a tener mucho éxito. Entonces, las oportunidades hay que buscarlas, no siempre llegan. Moderno, hay unas rancheritas. No, no, a ver, engole la voz. Salga alguna canción antigua, así. ¿Cuál? La borrachita. ¿Quién es el niño? Mi abuelita. Borrachita, me voy para olvidarlo. Y me dice, no, no, engole la voz. Borrachita, me voy. Yo dije que no es mi nota, la verdad. En eso entra un, ojalá, ¿no? Porque igual se hubiera cantado, pero pues qué maravilla. Y entonces entra un chaparrito yucateco que dice, a ver, niña, eso no le queda a esa niña. A ver, niña, ¿qué le gusta cantar? Pues esto. Entonces me acompañó en el piano. Bueno, si me comprendí, José Antonio Méndez. Este chaparrito era Armando Manzanero. Armando Manzanero fue, después de esto, él me dijo, te voy a llevar con, la voy a llevar, no estamos hablando de usted, la voy a llevar con Guillermo Acosta para que le haga una prueba, a ver si graba. A las dos semanas estábamos grabando Eddie y Eddie, que era canción de Armando, la traducción, y fue un exitazo. Mi primer éxito tengo, segundo, y tontos años cantándola. Este es un chiste que tenemos aquí. Un rolling gag. Pero este... ¡Gracias! ¡Gracias!